Hola muchachos, primero que nada saluditos a todas, bueno como les había dicho quiero salir en los videos chicas, así que holis, bueno miren, les traigo un diseño aquí a compartir con las manos de mi hija, mi primogenita es la más grande y bueno como ven pues tiene sus manitas bien bien chiquitas, sus uñitas, entonces pues trato de tener muchísimo cuidado y pues bueno aquí con un barrilito de grano bien bajito, obviamente no queremos pulir la uña, queremos abrir esos canales de adherencia para que ese acrílico penetre bien chicas, se agarre bien y no se nos vaya a caer esto es muy importante chicas, no brincarse ese paso, si es que tú quieres que tu clienta regrese, si tú quieres que la clienta te recomiende con otras personas porque muchas veces si se les cae con el paso de los pocos días de traerlas, pues ellas lo van a decir a otras personas, entonces lo que queremos es que esta clienta te traiga más clientas así que queremos buenas recomendaciones chicas, sigan estos pasos al pie de la letra sin dañar la uña de la clienta, tener en cuenta muchísimas cosas en la aplicación de uñas acrílicas yo puse los preparadores de Mia Secret, siempre se los he recomendado y se los voy a seguir recomendando porque son muy buenos yo hasta ahorita las clientas, chicas, las clientas arrancan las uñas porque no se les caen, no nada, simplemente la clienta no quiere pagar por el retiro de las uñas y se las arrancan porque me han dicho que batallan para quitárselas y pues bueno, eso no es bueno arrancarte la uña porque te vas quitando, arrancando capitas de tu uña natural y te la estás lastimando no queremos eso, te la estás dañando, entonces hay que retirarlas como corresponde pero chicas, hagan estos pasos, haciendo estos pasos las uñas les van a durar muchísimo tiempo acuérdense, yo los preparadores de Mia Secret que es el deshidratador y el primer los compro en Amazon porque me llegan bien rápido, en menos de una semana o en una semana me llegan bien rápido siempre utilizo los dos y si no, nada más el primer, pero por lo regular yo suelo utilizar los dos preparadores entonces bueno, miren, aquí vamos a hacer pues una recreación que salió en TikTok, creo me parece y pues lo estoy haciendo lo más parecido posible, no exactamente igual porque pues no tenemos esos exactos productos para hacer el diseño, chicas, a mi hija le encantan las uñas así con bastantes cristalitos, igual que a mí y pues le voy a estar agregando bastante cristal y pues bueno, espero que les guste más o menos en este diseño yo tardé como una hora al final del video se ve donde un cristal está chueco, o sea mal puesto y eso porque la clientecita que es mi hija, pues no se está quieta no se está quieta, se lo mueve, ya al último le dije acomódatelo tú solo, yo ya estoy cansada, ya no quiero hacer nada acomódeselo usted solita entonces ya se lo quitó, chicas, y se lo emparejó pero sí, ahí al final del video se ve un cristalito este chueco y pues sí miren, ya aquí estoy realizando lo que es el difuminado y pues la punta la voy a estar encapsulando para que a la hora del imán no te lleves ese glittercito que ya habías aplicado no queremos accidentes, queremos que todo quede en su lugar aquí estoy aplicando el acrílico lo más parejo posible, chicas, para no tener que limar casi no limé en este set, miren, ustedes están viendo las uñas bien chiquitas, chicas la verdad que estaban bien chiquitas las uñas, entonces no tardé tanto este, que más les digo, el pincel que estoy utilizando es el de Mia Secret y este, pues no, como les estaba diciendo, no limé mucho en estas uñas y pues bueno, aquí estoy haciendo el difuminado espero que les guste este video, chicas la verdad que, pues sí me gustó y no tenía como ahorita tantos videos a la mano y pues bueno, el primero que tenía aquí grabado es este así que pues, bueno, miren, aquí estoy terminando de limar ella ya tiene que ser, yo creo que ya las dos semanas y todavía las trae trae los cristales intactos, chicas y pues, ella se las cuida también bastante eso tiene que ver mucho a la hora de que, pues te duren las uñas porque queremos que nos duren bastante ya saben que, pues, gastamos tiempo, gastamos producto y aparte, pues la clienta está pagando por un servicio donde, pues también te las tienes que, este te las tienes que cuidar yo tenía una clienta que tenía se mordía las uñas tenía esa costumbre de morderse las uñas y según ella se ponía uñas acrílicas para, este pues para no morderse sus uñas naturales pero resulta que las uñas acrílicas también se las mordía y por último se las terminaba arrancando, chicas a los cuantos días yo creo a los 3, 4 días de traerse sus uñas entonces, este pues sí hay que pues la clienta ya sabrá, verdad lo que hace con sus uñas pero, este, pues yo siempre trato de hacer eso si algo te cuesta pues hay que tratar de cuidarlo y bueno, miren aquí ya las uñas ya estaban listas para la aplicación de los acrílicos estoy utilizando el pegamento de la marca McCart ya saben este pegamento lo he utilizado por mucho tiempo y, este pues me ha servido mucho como les digo, mi niña todavía trae las uñas con todos los cristales pero lo que a mí me gusta hacer, chicas es que cuando yo pego los cristales me gusta contornearlos con el mismo gel con el finish gel contornear muy bien los cristales para que estos no se les vayan a caer y bueno así vamos hasta ahorita todas las uñas van a llevar bastante cristal, chicas y pues bueno buscamos la mejor toma para que el video se pudiera apreciar ya que este pues como saben ya estoy estrenando un nuevo cuarto de uñas y este pues aquí en el cuarto de uñas hay bastante luz ahorita y bueno aquí seguimos pegando los cristales cuidadosamente y bueno este gel te da chanza de acomodarlos en lo que en lo que tú metes a lámpara este recuerden que este gel seca en lámpara, chicas si no no va a secar no seca por sí solo necesita la lámpara y bueno este aplican una buena cantidad no hay que aplicar de más porque si no como que los cristales se van a hundir en el gel y el cristal no va a lucir entonces tenemos que aplicar más o menos una cantidad más o menos considerable para que tus cristales te queden bien pegaditos y todos bien acomodaditos este y se mire un bien bonito mira ahí la niña piqui me estaba diciendo ahí le faltó uno acá no se ve igual ay no pero bueno así ya la dejé así que bueno chicas yo creo que la voy a dejar con el vídeo final muchísimas gracias por acompañarme todas ustedes dios me la bendiga por todos sus bonitos comentarios este por todo su apoyo y pues bueno nos estamos viendo en otro vídeo más bye bye un saludo y un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.